En el acto de celebración del 25º aniversario de la Declaración de las Médulas como Patrimonio de la Humanidad, el profesor del CSIC Javier Sánchez Palencia ha presentado los primeros resultados de la investigación que se está realizando sobre la red hidráulica de los canales romanos con una subvención de 100.000 euros de la Junta de Castilla y León. Prácticamente he investigado toda la red hidráulica, que son en total 32 canales, no los que se decían hasta ahora, sino 32 canales, casi la mitad por arriba y la mitad por abajo, es decir, la mitad por el norte y la mitad por el sur. Además, se han localizado 39 depósitos de agua e investigado el proceso minero estableciendo la secuencia de toda la mina en la que se realizaron 42 ruina montium para extraer el oro. Y solamente en la última parte, la ruina montium solo se aplicó en la parte de las baliñas, en la parte más profunda, que está debajo del mirador de Orellano. Ahí se realizaron 42 operaciones de ruina montium. Derrumbaron 42 veces el monte, para decirlo literalmente siguiendo a Plinio. 42 derrumbes de montes. Sánchez Valencia ha destacado que las médulas son la principal mina del mundo antiguo. Si tú quieres elegir una mina antigua en toda Europa, hasta el Imperio Romano, evidentemente, claro, esa es la médula. Pero la médula no solamente es singular, sino que a su vez es representativa. Es decir, que las médulas no solamente es importante porque sean las médulas en sí mismas, sino porque representa un proceso histórico que afectó a todo el Imperio. Por último, el investigador ha recordado que la explotación destacó entre las más de 800 que existieron en el noroeste peninsular, las de Britania, Galia o Dacia, y que se abandonaron con el tiempo cuando dejaron de ser rentables.